¡Ey! Amigo oficinista, seguramente has escuchado el nuevo chisme en la oficina ¡Ah! Sí, el de que el mero mero jefe, el señor Corcuera, ya no puede entrar a la oficina desde que su hijo, Corcuerita, tomó las riendas de la empresa ¡Vaya, vaya! Parece que es cierto, eso de cría a cuervos y te sacarán los ojos Pues algo más o menos parecido sucede en nuestra amada política nacional Seguro recuerdan que uno de los estados que tendrá elecciones en junio próximo es Oaxaca Donde el hijo del exgobernador José Murat, Alejandro Murat, es el candidato del PRI, Partido Verde y Panal y es el más aventajado en las encuestas Bueno pues, ante las críticas a su padre y los anteriores gobernadores del PRI El mismísimo Alejandrito dijo que, mientras yo esté aquí, mi papá no pisará el estado Y tal declaración causó revuelo, debido a que ningún político mexicano había desconocido a los familiares que les heredaron el juez Porque imaginen al diputado mexiquense Alfredo del Mazo Maza desconociendo a su padre El exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González Seguro que no le dejan nada O ya entrados en gastos, es como si los vástagos de los Azcárraga y los Salinas Cliego Decidieran no dejar entrar a sus papás a los imperios que construyeron durante años No, amigo oficinista, lo que hizo Corcuerita no es para celebrarse Pero hay que reconocer que, así como lo hizo Murat, sus actos son para el aplauso de la gradería Y esto fue Info para Microondas Sírvase caliente de uno a dos minutos Que tiene análisis, política, información y noticias Tenga cuidado, especialmente sirviendo a los chairos No lo meta al microondas, era una broma